Si yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona Perdido cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Tómbola, 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 tómbola Tómbola, 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 tómbola Si yo fuera Maradona Viviría como él Mil cohetes, mil amigos Lo que diga mil por cien Si yo fuera Maradona Sabría, Monti o misión Van a instalar la FIFA Que yo soy un gran ladrón La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Viviría como él Porque el mundo es una tómbola Porque el mundo es una tómbola Que se viva a prol de piel Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Tómbola, 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 tómbola Tómbola, 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 tómbola No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.